Amigos, ¿cómo estáis? Feliz sábado. Estamos aquí en el tercer programa de Alberto Lajas, Te Responde. Hoy en este programa voy a responder a una seguidora que me ha escrito, que es Rosario León Escalante desde México. Pero antes de responder a Rosario, quiero deciros algunas cosas. Lo primero de todo, deciros que ya está inaugurada, ya está funcionando la academia recién creada, academiamelquisedez.com. Quiero comentaros brevemente, aunque haré un programa especial para hablar de la academia, que Academia Melquisedez viene a cubrir peticiones de miles de personas que me seguís, que con todo cariño y respeto me habéis dicho que, aunque os gusta cómo he dado cursos y talleres estos años, muchos me habéis dicho que faltaba profesionalidad y seriedad porque los daba así, por Zoom, de cualquier manera, sin un respaldo de una academia. Entonces, he comprado una franquicia, he tenido que invertir un dinero, pero lo hago siempre pensando en vosotros. Por tanto, la academia Melquisedez es una franquicia donde los alumnos van a poder entrar dentro de la academia, que es donde estarán los cursos, excepto algunos directos, algunos webinarios, algunos talleres que daremos mediante Zoom, pero siempre pagando, es decir, siempre desde la academia. Entonces, esto es lo que quería decir, esta buena noticia. Todavía, si entráis a www.academiamelquisedez.com, podéis ver algunos proyectos de cursos que voy poniendo porque todavía estamos trabajando en ello. Sí, quiero deciros que en unos 15 días, aproximadamente, el primer profesor que va a colaborar con la academia Melquisedez, Alejandro de Gabriel, va a dar un taller muy especial. Y más o menos por esas fechas, también yo voy a dar un taller muy especial, por medio del webinario por Zoom. A precios muy, muy económicos, porque queremos ayudar con Academia Melquisedez a muchísima gente, y siempre con los precios razonables. Dicho esto, y esperando que os haya gustado la noticia, os dejo con un consejo publicitario cortito, y paso a responder a nuestra amiga de México, Rosario León Escalante. Vamos allá. Bueno, pues después de ver este consejo de supermercado merlin.com, que es el sponsor, os de ser el patrocinador de este programa y de este canal, vamos a responder a Rosario León Escalante, de México. Deciros antes que, si queréis, como Rosario, el que yo os pueda responder, seleccionar una pregunta vuestra y responder por aquí, tenéis que hacer como ella, enviarme un email a albertolajas.gmail.com contando brevemente vuestro problema, y ojo, tenéis, igual que ella ha hecho, que darme permiso para que dé vuestro nombre, apellidos y país, dado que la Ley de Protección de Datos Española no permite que yo dé datos si la persona antes, previamente, por escrito, me ha dado permiso. Y como ella me lo ha dado, pues por eso digo su nombre y apellidos. Así que recordad, si queréis que yo os responda, por aquí, en mi programa, tenéis que darme permiso en la misma pregunta que me hacéis, tenéis que poner abajo, yo, fulanito, fulanita y tal, doy permiso a Alberto Bajas para que dé mi nombre, apellidos y país en el programa. Dicho esto, voy a leer literalmente el mensaje que me ha mandado Rosario y luego respondo. Buenas noches, doctor Alberto. Le sigo por YouTube y me ha ayudado mucho con sus vídeos de sanación. Le comento sobre mi vida para ver si me puede ayudar. Mi nombre es Rosario, soy de Pachuca, México, y desde hace muchos años lo he pasado muy mal. Los trabajos que he tenido no me duran mucho tiempo y siempre sufro para conseguirlo. No tengo pareja, pues desde hace más de 20 años que conocí al papá de mi hija y se alejó. Jamás he vuelto a conocer o a tener pareja. No tengo amigos y ahora me he separado de toda mi familia por problemas. Bueno, decidí separarme ya que eran muchas humillaciones, pero ahora la estoy pasando muy mal económicamente. Siempre me ha llamado la atención lo espiritual y al estar aprendiendo cada día más, pero no sé cómo desarrollar más mi espiritualidad y si tengo algún don que pueda desarrollar. Espero de todo corazón que le llegue mi mensaje y me pueda ayudar. De antemano, muchas gracias y bendiciones. Bueno, pues este mensaje de Rosario León Escalante, que escribe desde Pachuca, México, lo vamos a responder con el tema que he puesto a este vídeo, que es cómo desarrollar tu espiritualidad y esperando que esta respuesta pueda responder las inquietudes de Rosario. Bueno, Rosario, me dices que llevas mucho tiempo con problemas, problemas económicos, de trabajo, de pareja, etcétera, con tu familia y ahora además me dices, después de decirme eso, me dices que cómo sabes si tienes dones y desarrollarlos y cómo potenciar tu espiritualidad. Son como dos preguntas, pero lo voy a tratar de unir todo. Lo primero, siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir ahora, espiritualidad y religión no tienen nada que ver. Una persona puede ser espiritual y no ser religiosa, no ser de ninguna religión, incluso puede ser ateo. Ser espiritual es una forma de vivir, una forma de pensar, de apreciar la naturaleza, los animales, las cosas ínfimas que muchos no dan importancia. Por tanto, empecemos por decir, para desarrollar la espiritualidad, como dice nuestra amiga María Teresa, lo primero es entender qué es espiritualidad y espiritualidad no es religión. Una persona espiritual es una persona que respeta el medio ambiente, respeta los animales, que está siempre dispuesto a ayudar al prójimo, que siempre está buscando dentro de sí, en su interior, para mejorar cada vez más. El ser espiritual es una persona inquieta, siempre está haciendo proyectos, siempre está buscando cómo mejorar el planeta. La persona espiritual goza, disfruta de cosas que otros no dan importancia. Una puesta de sol, el ruido de la lluvia cayendo en la tierra, un abrazo de un amigo o una amiga, que hacía mucho tiempo que no veíamos, un abrazo fuerte, la sonrisa de un bebé, cuando pasamos por la calle y el bebé no sonríe, un pajarito que se pone en la ventana y trina con ese trino cariñoso, los pajaritos. Es decir, la espiritualidad es una forma de apreciar que Dios, o como tú lo quieras llamar, porque como digo, no va implicado ser religioso, pero hay gente que es espiritual, no religiosa, y le llama a Dios, pues mente cósmica, la fuente, el universo, como tú quieras llamarlo, divinidad. Lo cierto es que ese Dios, o divinidad, o como quieras llamarlo, forma parte de nuestro espíritu, de nuestro ser divino, verdadero. Por tanto, la espiritualidad es una forma de comunicarnos con nuestro espíritu, nuestro ser verdadero, con la fuente. Pregunta a María Teresa que si ella tiene dones. Todos tenemos dones. En algún momento de la historia no se sabe muy bien cuándo, se pierden los tiempos, los dones que teníamos se quedaron bloqueados. Se nos ha programado, tenemos memorias en nuestro subconsciente que nos dicen precisamente que no tenemos poderes y que solo venimos aquí a trabajar duro, a pasarlo mal, como dice el rosario y demás. Todos tenemos dones porque ya lo dijo Dios, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, a la imagen y semejanza de Dios hemos sido creados y por tanto tenemos dones similares a los de Dios. De hecho, Jesús bajó a la tierra, porque así lo decidió con Dios, con su Padre, para demostrar a todos o recordar esos dones. Jesús, el Maestro, resucitó muertos, convirtió agua en vino, multiplicó peces y pan, resucitó muertos, andó por las aguas, etc. Y cuando sus alumnos, discípulos maravillados, le dijeron, pero ¿cómo haces estos portentos, Maestro? Él dijo, estos portentos los pueden hacer ustedes. Es decir, vosotros también, los que estáis aquí viendo este programa. Él dijo, Jesús, solo si tienen la fe, la fe de un grano de mostaza, podrán hacer estos portentos, mover montañas o lo que deseen. Es decir, la gente hoy no tiene fe, ha perdido la fe, solo piensa en sobrevivir. Todo el día, como dice María Teresa en su email, están hablando de problemas, no tengo trabajo, no sé qué, no encuentro pareja y todas estas cosas. Es verdad que los problemas siempre van a estar ahí, pero el ser espiritual, María Teresa, difiere a los que no lo son, de que cuando aparece un problema, en vez de golpearse y llorar, ay, qué problema tengo, trata de ver el vaso siempre medio lleno, en vez de verlo medio vacío. Un ser espiritual trata de entender que Dios no permite el sufrimiento, porque somos criaturas de Dios que la ama. Por tanto, ¿por qué Dios me permite que pase esta prueba, que no tenga trabajo, que no tenga dinero, que me humillen? Pues porque quiere que sean maestros esas pruebas para que tú aprendas. Hemos venido a esta tierra a aprender, lo hemos decidido. Cuando éramos espíritus que vivíamos en el cielo, decidimos para nuestra evolución espiritual, aunque no lo recuerdes, bajar a la tierra para eso, para evolucionar. Por tanto, las pruebas, las situaciones duras que estás pasando, María Teresa, y cualquiera que me esté escuchando, no son más que maestros que tú has decidido que estén en tu vida para aprender, para mejorar. Por tanto, María Teresa, si quieres ver esos problemas que me has contado en el email como problemas, seguirán siendo problemas. Ahora, si te sientas, meditas y tratas de buscar alguna enseñanza en ellos, verás que no son problemas realmente. Son maestros que vienen a enseñarte algo, y de ahí tienes que sacar algo. Respecto a cómo potenciar tus dones, los dones que tenemos todos, pues esos dones están dormidos porque el ego se encarga de que sea así. Por tanto, cuando empezamos a trabajar con la espiritualidad, es decir, a no dar tanta importancia a los problemas, a las deudas, a si hablan mal de nosotros, si nos humillan. Cuando empezamos a quitar todo ese ruido que frena el que nuestro espíritu fluya, realmente esos dones empiezan a funcionar. Un consejo que te doy, María Teresa, es la meditación. Las personas no saben el beneficio de la meditación hasta que no lo hacen. Meditar básicamente significa buscar un momento todos los días, a una hora si es posible la misma, y durante un tiempo, si es posible, entre 15 y 30 minutos, parar todo. Quitar tu ruido. Es decir, en ese momento que estás sentado, tumbado cómodamente, con los ojos cerrados, respirando profundamente, no puedes dejar que ningún ruido, problemas, deudas, miedos, insatisfacciones, perturben ese estado. Ese estado se le llama estado de paz. Es el silencio que te habla. Es la conexión con tu ser divino. Entonces, para potenciar tus dones y trabajar con la espiritualidad, lo primero que tienes que hacer es no hacer caso al ego, el que te dice todos esos problemas que tú me has dicho, María Teresa. Es el ego el que te hace que te preocupes por ellos. Por tanto, lo primero que hay que hacer para vivir la espiritualidad es no escuchar al ego. Y la meditación, como digo, es una herramienta maravillosa. Por tanto, María Teresa, te recomiendo que todos los días, 15, 20, 30 minutos, elijas una hora disciplina. Todos los días, no de vez en cuando, para quitar ese ruido y centrarte en ti, en la paz interior, en la comunión con el todo, con la fuente. Al hacer esto durante un tiempo muy corto, notarás cómo encuentras la paz y cómo, aunque esos problemas estén ahí, porque yo también los tengo, todos tenemos problemas de algún tipo, aunque estarán ahí, no te van a influir de la manera que te están influyendo. Es decir, los problemas te influyen tanto como tú les dejes. Es así. Es decir, el mismo problema a dos personas distintas, a uno le puede hundir y al otro le puede beneficiar. La diferencia es que uno de los dos ve el vaso medio lleno y otro ve el vaso medio vacío. Y sobre los problemas, Buda dijo, ¿los problemas de los que me hablas tienen solución? No. ¿Por qué te preocupas? ¿Esos problemas tienen solución? Sí. Entonces, ¿por qué te preocupas? Es decir, los problemas, sea los que sean, el ego quiere que los hagamos grandes para que nuestra mente no esté donde tiene que estar, que es en nuestro espíritu. Entonces, vivir la espiritualidad, lo primero es no hacer caso, más que el mínimo, a lo terrenal y tratar de empezar a disfrutar de las cosas que a veces olvidamos. ¿Cuánto tiempo María Teresa hace que no dices a alguien que la quieres o que le hallamos por teléfono para preocuparte por ella? Porque cuando nos preocupamos por los demás, María Teresa, verás cómo nuestros problemas bajan cuando hablamos con alguien y nos cuenta cosas gravísimas. Y dices, buf, y yo decía que tenía problemas y mira lo que me está contando el otro. Es cuando escuchamos los problemas de otros que nos damos cuenta que a veces engrandecemos nuestros problemas y no nos damos cuenta que hay otros que, aunque parezca que no, están peor que nosotros. Entonces, María Teresa, ¿cómo huir la espiritualidad? Tratando con la meditación de quitar ese ruido, de no hacer tanto caso a esos problemas que estarán ahí, pero si encima están ahí y les haces caso, se van a hacer más grandes. De alguna manera, cuando aprendas lo que tengas que aprender de esos problemas que me has contado, cuando ya hayas aprendido, esos problemas se van a solucionar de forma automática, te lo prometo. Si sigues dándole atención, esos problemas que están en su consciente se hacen grandes y grandes. Por tanto, deja de hablar ni siquiera de ellos. Cuando hablas de un problema, de una situación negativa, le estás dando una atención grandísima y esa energía está en tu vida. Y la energía que tienes que tener es la de la fe, la esperanza de que eres un hijo, una hija de Dios y que nunca vas a estar solo. Los guías espirituales, los ángeles, tu ángel de la guarda, están contigo. No estás sola. Bueno, María Teresa, María Teresa, vamos a ver. Todo el rato te llamo María Teresa y es Rosario León Escalante. Así que, perdón por haberte cambiado el nombre, pero me has entendido. Rosario León Escalante de México, de Pachuca de México. Espero que hayas entendido, Rosario, lo que acabo de decir. Tan sencillo, pero profundo a la vez. Si das atención a los problemas, los problemas serán lo que marque tu vida. Si das atención a lo espiritual, a una puesta de sol, a leer libros espirituales, a ver vídeos espirituales, a poner música clásica y desconectar, pues esas cosas perderán su fuerza. Queridos amigos, nos vemos la próxima semana en el cuarto programa de Alberto Lajas te responde. Repito, si quieres que te responda a un problema, tienes que enviarme un email a albertolajas.com. Y recuerda, tienes que darme permiso para que dé tu nombre y apellidos y país. Y vuelvo a invitaros a que entréis en www.supermercadomerlin.com para que veáis precios mágicos super rebajados de primeras marcas de más de 300 categorías. Informática, teléfonos, telefonía Apple, carne ecológica, muchísimos productos, siempre a los mejores precios. Y también os invito a que entréis en la recién estrenada AcademiaMelquisedez.com. AcademiaMelquisedez.com. Gracias, sed felices y paz. El universo ha mirado a la tierra y ha visto que hace más de un año que comenzó una ola de dolor, confusión, bloqueos internos, sufrimiento extremo, pensamientos de suicidio, parejas enfrentadas. Y es por ello que el universo te ha escuchado y te ha enviado luz. Ahora es el momento de tu despertar, de activar el ser de luz divino que hay en ti. Academia Online Melquisedez. El camino a tu transformación. Academia Online Melquisedez. Academia Online Melquisedez. Gracias.